Música Bueno, se lo voy a dedicar a este tema a mis mitas, a mi primo Silvio y a toda mi familia. Son clarines de la aurora que a la gente encalaminan, la campanita tesoro de esta tierra de la mina. Música 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 Ya se apagaron los soles y la muerte polinares. Música 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 Música